un leme tan la 813 de rodillas se le pide a dios se humilde pide de rodillas que dios te escuchará desviación del cerebro aquí fue donde botaron a orún la al río respete los santos en esta letra habla aquí habla de una persona que tiene poca fe de una persona que tiene amigos por conveniencia porque yo te necesito pero yo no creo mucho en ti esto quiere decir que la persona busca a dios cuando se encuentra desesperado o en apuros sin embargo lo hace con muy poca fe y ni siquiera se arrodilla para pedirle y cuando lo hace lo hace diciendo por si acaso me resulta y si puede ser así así lo hace antes que nada hay que tener mucha pero mucha fe porque de no hacerlo así no va a resultar por eso es conveniente pararse recapacitar hacerse un auto examen de conciencia y pedirle a dios con todo el amor con toda la fe del corazón para que él nos ayude a resolver nuestros problemas pero no pedirle únicamente hoy porque estamos metidos en un grave problema sino todos los días acordarnos de olofi dándole gracias en la mañana y en la noche para que así él nos defienda y no solamente no solamente decir que cree en dios porque entonces no sería verdad cuando le pida hay que hacerle con humildad la petición con la cabeza baja y suplicando no dando órdenes y que de la boca siempre salgan palabras honestas y verdaderas sólo así usted verá como dios va a remediar sus necesidades hay que ser humilde no orgulloso y jamás avergonzarse de que otra persona le vea pidiéndole a dios o le vea arrodillado la humildad debe ser un deber y no una virtud por último la letra dice que es posible usted tenga una enfermedad mental o una enfermedad en su cerebro a esto hay que prestarle atención está a tiempo vaya con un médico especialista en la en el cerebro un psiquiatra un psicólogo para evitar males mayores usted vive de problema en problema cambie su manera de ser para que usted tenga un mejor futuro no jure jamás en falso que eso ante los ojos de olofi es algo muy desagradable si usted piensa viajar antes usted debe consultar con un sacerdote santero y preguntarle a los orichas usted debe cumplir con ocho si para evitar un lío grande de justicia que se avecina esta letra esta letra habla de todo lo espiritual por lo tanto quiere decir que usted es espiritista de nacimiento no olvide lo que esta letra le dice aquí fue donde botaron a orula al río la letra dice que orula todo se lo disimula pero que ocho no ellos dos andan detrás suyo tenga cuidado no vaya a perder el cerebro en una cuestión que usted va a tener si usted piensa hacer un viaje debe antes ir a consultarse y debe hacer rogación también todos los que vayan con usted deben hacer rogación pues se van a encontrar en el camino con muchas dificultades y esas dificultades van a ser causadas por una mujer que es cabeza o la que gobierna o la que dirige van a haber muchas discusiones y puede haber hasta levantamiento de manos esa mujer quiere gobernar a todos los hombres orula y ogún están esperando a que usted los reciba y ellos dicen que hasta cuando usted quiere que ellos esperen que si usted acaba no recibiéndoles usted va a tener líos de justicia caerá preso aunque usted tenga la razón la suerte está dentro de su casa usted tiene un enemigo que quiere medir fuerzas con usted y le quiere levantar la mano y es causa de una mujer y esta mujer le va a levantar una calumnia pero no se asuste porque no le va a pasar nada a usted en su casa hay un muchacho y este es muy majadero también hay una persona que se está secándose su mujer se le quiere ir pero ella tiene que hacer santo sin embargo a ella no le gusta nada de esta religión usted mismo desbarata sus asuntos hay una persona alta y delgada que le quiere confundir a usted a usted le gustan tirar piedras cuide el ego y no deje a nadie ajeno dormir dentro de su casa no vaya a ser que esta persona se muera de repente y termine la justicia trayéndole problemas usted ha pasado un gran susto pero también tiene una boca muy dura al hablar usted dice que se siente cansado cuando usted se acuesta se asusta y brinca en la cama usted tiene o va a tener un hijo que será más babalao que usted este será hijo de Ubatala a los siete años tendrán que hacerle ifá pues se le puede morir a usted se le murió una comadre y no le ha mandado hacer una misa en su casa hay una chiva amarrada que tendrá que traerla para su rogación pues si no la trae tres personas de su casa se van a volver locas usted no se ocupa nada más que de changó pero tiene que respetar a todos los otros orichas dígale a su mujer que tenga cuidado con lo que ella habla porque es de boca muy dura pues ella habla mal y los santos pueden arrancarle la lengua o la cabeza viniendo esta letra por osobo esa mujer es amenazadora no puede tener gallinas echadas en su casa tiene que hacer santo y que se cuide porque ella tiene dos maridos evo uno un gallo una gallina que esté echada dos ella tutu un pedazo de cadena una tira de cuero que se le quitó el rey derecho evo dos un pollito que se le da la lengua siete obi cáñamo que va debajo del lengua y a veces coge comida evo tres un gallo dos gallinas una que esté echada o sea que esté que esté clueca dos pescados una tira de cuero que cubra la cintura ecu ella epó después de la arrogación se limpia el cuerpo de la persona con la gallina clueca y se mata arriba de su sombra historia opataki era un hijo de Orunla al que todos los días éste le pedía una cosa distinta y él se quejaba que Orula todos los días le pedía algo al extremo que éste le pidió un pescado y estando en el río cerca del pueblo dijo si quieres pescado cógelo tú mismo y se enojó tanto que tiró a Orula en el río y siguió caminando Orula le pedía siempre algo pero era para ayudarlo en una guerra que él tenía y para que no perdiese pero al abandonar a Orula en el río Ochun se aprovechó de esta oportunidad y empezó a levantarle a Obeate un falso testimonio diciendo que éste había echado una cosa dentro del río para envenenar al pueblo la gente lo repetía hasta que los soldados del rey le dieron aviso a éste entonces el rey ordenó que le arresten y fue a la cárcel entonces dentro él se puso a lamentarse de todo lo que había ocurrido y desesperado cogió 16 piedras y se puso a tefar a Ifá pidiéndole perdón a Orula y le salió este signo los guardias al verlo al verlo le dijeron al rey y éste deseoso de ver algo y conocer si de verdad era divino le mandó a buscar ante lo cual lo llevaron a su presencia para ver y preguntarle qué era lo que él hacía con esas piedras él le contestó soy adivino entonces él le adivinó al rey que cuando se acostaba se asustaba y brincaba de la cama y además tenía una gallina clueca y que con ésta tenía que hacer rogación el rey le trajo la gallina y se hizo Evo Obeate tuvo la libertad y le dijo al rey que tenía que recibir a Orungla el rey le preguntó a Obeate cuáles eran los motivos por los que le habían arrestado éste le contestó que le habían levantado una calumnia y esta calumnia lo llevó a la cárcel por desobediente pues él tenía que darle un pargo a su cabeza y además que había echado a Orungla al río Evo gallina clueca 16 piedras un gallo y palomas historia Opataki Obeate tenía Ifá pero no quería atenderle una vez llegado a un pueblo Ifá le pidió que le diera un pescado y en vez de dárselo lo que hizo fue tirarle al río y siguió su camino al entrar en el pueblo le apresaron y le acusaron de querer envenenar el agua ya dentro en la prisión desesperado se comunicó con Orungla y los guardianes que le vieron le contaron al rey lo que estaba pasando que ese hombre el que estaba preso tenía algo raro y el rey le mandó a buscar porque quería ver a un adivino ahí es donde Obeate le dijo al rey que tenía una gallina clueca y una chiva amarrada y que no dormía las noches porque brincaba en la cama y tenía que hacer rogación con la gallina el rey le dio la libertad a Obeate y este salió y recogió a Orungla Historia Opataki una vez Orungla fue al río a darle de comer a su ifá un pescado grande al llegar al río y ponerse a realizar la rogación las mujeres que estaban ahí le observaron y empezaron a formar un griterío diciendo que Orungla quería envenenar el agua fueron y le denunciaron al rey este mandó a que lo apresen y cuando Orungla llegó ante la presencia del rey le preguntó si era verdad que él quería envenenar el agua de ahí con una cosa en el río Orungla le contestó que él solamente estaba dándole pescado a su ifá entonces el rey votó a las mujeres por mentirosas y le dio libertad a Orungla por mentirosas a las mujeres y le dio a las mujeres Gracias.